¡Muy buenas pobolitas! Estamos en Plaza España, ¿vale? Porque ya avisé por Twitter de que iba a haber hoy, que es sábado, un evento Y pues bueno, me he venido con Fran, que está por detrás Me he venido con Cristina Que por cierto, Cris se ha hecho un canal, aunque todavía no está activa, ¿vale? Todavía no, ¿eh? Claro, lo voy a dejar abajo en la descripción Se llama Kuro Cris Y explicará a ella por qué ahora mismo no está subiendo nada Pero bueno, lo dejo abajo de estas maneras Y yo me voy a suscribir, que es mi amiga Es mi best friend Eh, cuidadito, eh, coladita Sonia Y a ver, son las 5 Fran se pega el guarrazo Son las 7 menos 10 de la tarde La verdad es que hace una jarta de calor Y el evento se supone que empezaba a las 5 Pero es que a las 5 era Como que no se podía salir Era la muerte Y bueno, más o menos, estoy viendo Mucha gente, pero No tanta como la que esperaba Quizás porque hasta ahora no se anima tanta gente a venir, claramente Así que pues ya iremos contando cómo va avanzando, ¿vale? ¡Ey equipo, equipo! ¡Un huevo, un huevo! No sé de cuánto es Que no lo tenga, que no lo tenga Que no lo tenga Que no lo tenga Verá Y se las captura a Gustavo llega aquí a Plaza España, vamos Gente, son las 8 menos 10 de la tarde, ¿vale? Aquí lo único que venía es la misma siempre O sea, la misma gente de siempre Que bueno, que no hay nada ¿Verdad, Cristina? Una puta mierda Pensábamos que al menos iba a haber algo montado Pero no hay nada, ¿vale? No hay nada Y la verdad, pues nos ha decepcionado Y simplemente por lo que acabo de decir Que está la misma... Es un tongo total Tongo Que nada, que es la misma gente de siempre La gente que suelen venir por la tarde Ya más a la fresquita y ya está Bueno, por lo menos hemos que hacer un magma de 1070 ¿Dónde está la fuente? No, sí El magma lo hemos capturado a... O sea, a la segunda, ¿vale? Que no lo hemos grabado Porque el cámara estaba capturándolo también, ¿vale? Pero nosotros hemos capturado un magma Mira, se lo he enseñado Oye, se lo he enseñado tú, Cristina No, no lo he grabado Que yo estoy capturando un Cravi No puedo No puedo Estoy capturando al Cravi, ¿vale? Estoy capturando a Cravi Mira qué bonito Súper bonita Mira qué bonito Señores Acabamos de encontrar por aquí un Charmande, ¿vale? Hemos cazado 8 Por lo menos llevamos así Es que hoy es el día Charmande El otro día era el día Squirtle Pues hoy es el día Charmande Llevo ya 49 caramelos Llevo 49 caramelos Lo que me falta todavía mucho Para charizar claramente Bueno, el otro día fue el día de agua Y hoy es el día de fuego, ¿no? Como todo lo que hace hoy Yo creo que esto también depende del tiempo, ¿no? Y por cierto Se me ha olvidado decir antes Por lo del evento, ¿vale? Es que aparte de lo de sesión Ah, que me siento Y Cristina también, ah, que sí Mira Mira qué pena Mira qué pena Mira qué pena de mujer Si es que da pena Pobre Para los chiquititos Es que por lo visto había sorteos, ¿vale? Y había campeonato así De conseguir Pokémon Algo de eso era, ¿vale? Entonces pues había incluso Que meterse en Telegram Después registrarse Y yo encima he hecho todo eso Claro Ella incluso le ha hecho todo rollo Y ya después lo hemos hecho Y al final hemos hecho todo eso Para nada Porque aquí ni hay nadie de evento Ni han dicho nada por Twitter Ni han dicho nada Así que mirad Ya que estas son las porquerías Que se hacen Pues al menos esto me sirve Para tener más ganas Para el próximo evento Bueno, para el próximo Para el evento Que cree aquí en Sevilla Que por cierto Va a ser la caña de España Y Cristina va a venir Y van a venir mucha gente Y yo voy a estar ahí Y va a haber cosas guay Vámonos Vamos a casa Echar bandera Vámonos, vámonos Popoli Mira que me han salido un huevo Otro garlic Ya llevo tres No sé por qué Pero me han salido ya en total Tres huevos ¿Por qué? Al menos me toca un Pokémon Que es más difícil De normal de capturarlo ¿Vale? Qué calor tengo, carajo Me siento como una cerdícola Ahora mismo Así que bueno Me veo con un poquito de suerte ¿Vale? Tengo de todas maneras En este no sé si era de los 10 kilómetros Pero creo que no De todas maneras Tengo tres huevos De 10 kilómetros Que a veces me salen un lapras Que hoy he escuchado A un chaval Que estaba diciendo Me acaba de salir un lapras En un huevo de 1400 Ay, qué puño Pa tu lapra Un huevino Eso no es justo A ver se dice Está abierta ante el otro Déjame disfrutar de la vida Ay, excited Ay, lo voy a poder evolucionar Lo voy a poder evolucionar Me voy a soñar Mira Lo puedo evolucionar Lo puedo evolucionar Ay, ay, ay Y yo creo que voy a evolucionar este Porque los de huevos Ya sabéis que salen Casi perfectos Power Station Ay, muy bien Para poder evolucionarlo Yo estoy contenta Yo Pechazo que no nos queda nada Dentro de estas dos horas Que hemos estado aquí Y no tenemos nada No te da pena Público Pray for Cristina Vamos Hasta pray for Cristina Para este vídeo Vamos Hasta pray for Cristina ¿Qué es Magical? Un gol Y ese también Y esos Magical Son de 300 Por lo menos Mira Y yo Pero que de Magical Mira, mira, mira Ese es un Shikin Gandhi Ese es un Shikin Gandhi Qué guay Ah, es un gol Cris Señores Yo es que no lo Ella tira lo más fuerte Carajo que está No tengo fuerte Soy malísima Te cago en la puta Te lo tiro yo Porque vaya tela Venga, tiramelo tú Uy, por favor Espérate Tía, que soy muy mala Tiene que ser que te abrazo yo así Espérate Oh, qué bonito Eh Ya está, ya está, señores Ya está Ahora sí, carajo A ver, a ver, a ver Que no se mueva Que no se mueva Me cago en su puta madre Ay Ahora Toma Uy Mira, señores Ay, se me ha ido el carajo A mí me aparece A mí me aparece, ¿vale? Me aparece ahí Pero no lo quiero capturar Porque me voy a esperar Al vídeo de las evoluciones, ¿vale? Vamos Porque acabo de capturar De mi último side dog No, me ha salido en el huevo Es verdad Así que Tengo encima un side dog Que es Perfecto casi Y lo voy a evolucionar Porque tengo caramelo Gente Amores Popolis ¿Cómo se llama? Amores Como ya estáis viendo Cómo está la plaza O sea, está súper llena Hasta ahora Cuando mejores Pokémon han aparecido Y cuánta más gente Ay, claramente Se ha ido el sol Y yo estoy ya Nosotros hemos venido A la peor hora Pero bueno Así que nos vamos a ir despidiendo ya, ¿vale? Porque ya bastante hemos andado hoy No he podido abrir mis huevos De 10 Y Cristina Pues ha tenido un traspía ahora Que os lo va a contar Con su Poliwop Una cagada Impresionante Un Poliwop Aduluciona 25 Bueno, yo lo tenía adulucionado Pero He pedido 25 caramelos Porque pensaba Que si con esos 25 Pues podía Sumar más caramelo A esto Pues no, Cristina Así que bueno, Popoli Pues Si os ha gustado Dejádmelo saber En los likes de este vídeo, ¿vale? Y en los comentarios Vuelvo a repetir Que dejo el canal de Cristina abajo Que no está Ahora mismo Nos activa, ¿vale? Pero Dentro de poco Pues ya irá subiendo vídeos Así que es como siempre Bajo la descripción Tener todas mis redes sociales Voy a dejar también las de ellas, ¿vale? Que es el canal Como ya he dicho Instagram Twitter Así que con esto Me despido Nos vemos en el próximo vídeo Muaim, 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 muaim